bendiciones amigos familia donde están los jóvenes los adoradores donde están los que dicen seguimos de pie córdoba 2021 que honor poder saludar en este taller en este tiempo donde estaré compartiendo una palabra realmente me siento privilegiado amamos la hermosa congregación cita con la vida extrañamos ver a los pastores velar a toda la familia velar a toda la iglesia es hermoso liderazgo que tienen esos jóvenes tan apasionados creo que los jóvenes más gritones de todas las naciones están en córdoba y están en cita con la vida de veras que les amamos les extrañamos un abrazo de todo el equipo de miel san marcos que les parece si me acompaña en una oración quiero compartir una palabra que os puse en mi corazón para todos los músicos para todos los adoradores para todos los que están sirviendo al señor en esta temporada ánimo córdoba 2021 seguimos de pie señor te damos gracias por tu bendición por tu palabra háblanos en ese taller en esta conferencia háblanos por medio de tu palabra renuévanos señor transforma nuestro ser en el nombre poderoso de cristo jesús amén y amén qué honor saludarles yo quiero que me acompañen lucas 19 40 esta es una palabra para todos los adoradores empezando por mi persona y por nuestro ministerio miel san marcos dios ponía esta palabra realmente me ha confrontado y quiero dejarle a todos los músicos sé que hay muchos adoradores que me están viendo no sólo en argentina en córdoba sino en muchas naciones lucas 19 40 pero jesús les contestó les digo que si estos se callan las piedras gritarán las piedras gritarán si estos se callan este es el momento donde estaba la entrada triunfal de nuestro señor jesucristo y estaban gritando oh sana había alabanza yo me imagino que habían instrumentos me imagino que había músicos me imagino que había toda la todo el pueblo estaba emocionado porque estaba jesús en la ciudad pero vienen los religiosos y empezaron a decir tantas cosas pero el señor le responde y les dice si ellos callan las piedras van a gritar yo no quiero que ninguna piedra tome mi lugar y esta es la palabra que yo quiero dejarle a todos los músicos a todos los adoradores a todos los que han estado escribiendo canciones a todos aquellos que de repente están en momentos difíciles no dejes que las piedras tomen tu lugar hoy en día en esta pandemia que hemos pasado tiempos tan difíciles hemos atravesado literalmente el valle de sombra literalmente el valle de muerte pero seguimos de pie por la misericordia de dios yo vengo a decirles músicos adoradores salmistas líderes pastores no dejen que las piedras griten en su lugar yo no voy a permitir que ninguna piedra tome el lugar de mí en san marco yo voy a seguir cantando yo voy a seguir alabando yo voy a seguir con mi instrumento yo voy a seguir con mi familia exaltando el nombre de cristo jesús porque si ustedes callan las piedras van a gritar las piedras van a seguir adorando las piedras van a proclamar el nombre de jesús y yo no quiero que otro tome mi lugar yo no sé si ustedes pero yo no quiero que ningún otro tome mi lugar lo que dios ha puesto para nosotros y esa es la palabra que que hoy traigo para todos los músicos sé que aquí hay muchos músicos talentosos sé que hay muchos escritores hay que aquí me están viendo personas con tanto talento con voces increíbles pero muchos dejaron de cantar pero muchos dejaron su instrumento muchos apagaron ese piano apagaron esa guitarra dejaron esa batería y hoy en día yo vengo a decirte no dejes que las piedras tomen tu lugar este es el momento donde tienes que volver a seguir adorando exaltando el nombre de jesús y que uses tu instrumento y que vuelvas a escribir esas canciones y que sigas componiendo canciones en casa y que agarres tu guitarra ahí en el lugar secreto no dejes que las piedras ocupen tu lugar no dejes que otros griten este es el momento donde tú vas a tomar el talento que dios te dio y vas a decir en el nombre de jesús me sacudo toda frialdad todo miedo todo temor y vuelvo a cantar y vuelvo a adorar y vuelvo a proclamar el nombre que es sobre todo nombre con mi instrumento con el talento que dios me dio vuelvo a seguir de pie adorando al señor hoy tan fácil muchos músicos se han apagado hoy tan fácil muchos adoradores se han callado dejaron de adorar dejaron de cantar dejaron de servir a dios y ojo el servir al señor no sólo es cuando te toca un privilegio no sólo es cuando te llaman a la reunión de jóvenes tú tienes un privilegio de adorarle 24 7 en casa y esta es la palabra no dejes que las piedras griten en tu lugar músicos dónde están los salmistas de esta temporada sabes desde que ya llevamos más de un año aquí con esta pandemia desde el primer día que nos mandaron a casa a todos en el caso de miel san marcos quiero decirles me puse triste la realidad la verdad estaba como de bajón y yo tenía tantos miedos y decía qué va a pasar con esto lo otro aquí allá teníamos planes teníamos esto teníamos tanto y estaba como de bajón mi esposa me estaba levantando el ánimo bueno soy humano no sé si les pasó a ustedes pero recuerdo que mi hijo caleb me hace una pregunta al iniciar la pandemia y me dice papi qué quiere decir cuarentena qué significa cuarentena uy y mi hijo de siete años yo le estaba estaba diciendo que le contesto para que él me entienda entonces le digo mira caleb cuarentena quiere decir que papi ya no va a viajar y se va a quedar en casa uy caleb se puso a celebrar caleb se puso a saltar pero luego se voltea y me dice papi o sea que ya no vas a adorar a dios o sea ya no vas a adorar a jesús ya no sea la iglesia ya no vas a cantar ya no vas a hacer conciertos ya no vas a danzar y eso me confrontó eso me pegó bastante y fue como que el señor usando a mi hijo para ver cuál iba a ser mi respuesta y le dije a caleb no 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 con más fuerza vamos a adorar a dios y vamos a hacer iglesia en casa vamos a adorar desde la casa vamos a hacer conciertos desde la casa vamos a exaltar el nombre de jesús desde nuestra casa y mi hijo se pone a saltar y dice pero pero fue algo tan tan espontáneo de mi hijo pero eso me trajo una confrontación diciendo en la peor temporada vas a dejar josh de adorar vas a dejar que otros canten o qué vas a hacer y fue algo donde yo le dije al señor no 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 yo no voy a permitir que las piedras tomen mi lugar desde el primer día hasta el día de hoy no hemos parado hemos estado adorando desde nuestra casa con nuestra familia con nuestros hijos con amigos con pastores llegan a mi casa vienen acá y levantamos el nombre del señor y porque yo lo tengo bien claro y sé que tú lo tienes bien claro yo no quiero que las piedras tomen mi lugar si tú callas las piedras van a gritar pero yo quiero que lo digas yo voy a adorar a dios con más fuerza entonces en la peor temporada que se hace en los momentos difíciles que hacen los músicos en los momentos difíciles donde se apaga todo donde se que están haciendo los adoradores les voy a hablar de uno aquí el salmo 34 este salmo ha sido de tanta bendición para mi vida porque se trata de david david en su peor temporada en un momento difícil el dulce cantor el que escribía canciones oiga él tenía un trabajo un trabajo un trabajo que todos decimos wow qué trabajo tenía david él trabajaba en el palacio y su trabajo era hacer música era cantar o sea le pagaba el mejor sueldo el rey para que él agarrara su arpa o sea su guitarra el piano no sé y se pusiera a cantar y ese era el trabajo de david david tenía un buen sueldo un buen sueldo david imagínense en el palacio las mejores comidas estaba súper bien atendido cómodo uy david lo tenía todo estaba trabajando en el palacio de músico de cantor de de adorador él entendía algo él entendía el salmo 22 22 3 dice esto lo dijo david sin embargo tú eres santo tú que habitas entre las alabanzas de israel o sea david sabía que dios habitaba cuando él alababa que dios hacía su morada cuando él agarraba su instrumento cuando él se ponía a cantar en ahí en el lugar secreto como también en un lugar público david sabía que dios habitaba cuando él cantaba cuando él adoraba hacía descender su presencia entonces david en el palacio él se ponía a cantar y le hacía una habitación a dios y dios descendía y que sucedía dice que el espíritu malo que de parte de dios estaba sobre saúl se iba cuando david cantaba cuando david agarraba el arpa o sea david la tenía todo estaba como decimos estaba hecho ya un buen sueldo comodidad wow cantando tocando haciendo lo que le apasiona y con el respaldo de dios imagínense pero de la noche a la mañana le vino así como que una pandemia le vino un un switch off lo apagaron de la noche a la mañana el rey lo empieza a perseguir primero lo corren lo echan del palacio le quitaron su trabajo al músico principal a ese talentoso adorador le quitan el chance le quitan el trabajo lo tiran a la calle no sólo lo tiran a la calle lo empiezan a perseguir o sea es el músico más buscado para matarlo el adorador que no le importaba que dios lo usaba ahora era el más perseguido lo querían matar o sea david estaba como en una pandemia pero de muerte donde dice la historia que david si ustedes estudian ahí en primera y segunda de samuel david estaba escondiéndose y del rey porque lo querían matar estaba siendo perseguido david se la pasaba de casa en casa con aquellos amigos o personas que tal vez lo conocían o pidiendo posada así se la pasaba david pero en cada momento donde david llegaba a un lugar medio se escondía sabe que hacía david se ponía a cantar se ponía a adorar de repente le decían david ahí viene el rey te están buscando vienen los soldados o corre vete a otra ciudad y es huía david o sea en su peor temporada escribe el salmo 34 el verso 1 ese salmo ha sido tanta bendición para mi vida en esta pandemia salmo 34 1 dice david bendeciré al señor en todo tiempo voy a bendecir al señor en esta temporada siendo perseguido sin trabajo sin nada sin nada de comodidad donde no tenía nada no había futuro para david david pensaba que tal vez era su última noche que tal vez ahí lo iban a matar pues en su peor temporada david dice yo voy a bendecir el nombre del señor y luego dice su alabanza estará siempre en mis labios su alabanza estará siempre en mis labios yo no voy a dejar que las piedras canten por mí david lo tenía bien claro en la peor temporada es cuando más cantaba cuando más adoraba cuando más escribía canciones cuando más se acercaba a dios cuando más agarraba su instrumento y se ponía a exaltar y decía bendeciré al señor y mientras estaba viendo sus espaldas sino lo sino lo que estaban ya a punto de matar bendeciré al señor por siempre su alabanza siempre estará en mis labios se ponía escribir una canción y también y tal vez david ahí estaba siempre pendiente si no venía el enemigo a destruirlo o tenía que salir huyendo pero david no dejó de cantar no dejó de adorar no dejó su instrumento david siempre tenía una alabanza al señor yo le quiero hablar a los músicos esta temporada no dejes de adorar no dejes de cantar no dejes de servir con más fuerza alaba exalta el nombre del señor no te apagues músico adorador líder no te apagues bendice al señor levanta una canción nueva apréndete las nuevas canciones de miel san marcos de redimidos de quique pavón de cristín de clario bueno todos los amigos de de cita con la vida ponte a adorar ponte a exaltar el nombre del señor no te apagues tienes que levantarte y decir sigo de pie cantando sigo de pie adorando no voy a permitir que ninguna piedra ocupe mi lugar hoy en día muchos se apagaron tan fácil se rindieron dejaron su instrumento lo guardaron y tal vez ya tal vez ya llevan más de un año que ese instrumento está empolvado y dejaron de poner su confianza en el señor y dejaron de adorar en la peor temporada de david david dice voy a bendecir el nombre del señor y david seguía y mientras él él decía su alabanza estará siempre mis labios después salía huyendo después salía en momentos difíciles miren lo que escribe en el salmo 40 miren el salmista el músico el adorador y era joven era jovencito era jovencito así como yo así como tú dice el salmo 40 del 1 al 3 les voy a leer la nueva traducción viviente dice con paciencia esperé que el señor me ayudara mire lo que dice este músico y el señor se fijó en mí oyó mi clamor él no dejó de adorar él no él no paraba oiga como dice me sacó del foso de la desesperación o sea estaba desesperado humano o sea carne y hueso como tú y yo lloraba se afligía se desesperaba pero agarraba su instrumento y se ponía a cantar se ponía a adorar y de repente se desesperaba venía el enemigo lo querían matar huía salía para otro lado y agarraba su arpa se ponía a adorar que haces en los momentos difíciles david en el momento de su desesperación se ponía a cantar luego dice del lodo y del fango me sacó wow del lodo yo no sé hasta dónde se hundió david y del fango o sea ya no había esperanza david decía de plano hasta aquí llegué pero no voy a dejar de adorar a dios de plano hasta aquí llegué pero yo no voy a permitir que ninguna piedra tome mi lugar voy a seguir adorando voy a agarrar mi guitarra voy a agarrar ese instrumento que dios me ha dado voy a usar mi voz y voy a glorificar el nombre del señor luego dice puso mis pies sobre suelo firme mire esa canción que escribió david y a medida que yo caminaba él enderezó mis pasos dice me estabilizó pero aquí viene oigan músicos oigan adoradores dice me dio un cántico nuevo para entonar o sea siempre en los peores momentos david tenía una canción david tenía una alabanza para el señor yo le quiero dejar esta palabra a los músicos sé que hay muchos músicos talentosos donde tú eres dios te da un talento impresionante una voz impresionante pero porque dejaste de cantar porque dejaste de adorar porque dejaste de servir hermano es que no ha funcionado he escrito canciones nadie las canta pero las escucha el señor sigue no te detengas sigue hermano pero es que acabo de atravesar este momento tan difícil perdí a un ser querido como voy a cantar así sigue adorando no dejes que otro ocupe tu lugar no dejes que otra piedra que una piedra empiece a gritar en nombre tuyo no 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 levanta tu clamor levanta tu adoración ahí en casa ahí en tu cuarto ahí en tu dormitorio en tu trabajo en la oficina ponte a adorar agarra esa guitarra que la tienes tirada por ahí desafinada vuélvela afinar agarra ese instrumento y ponte a adorar a dios puso en mi boca dice el salmista dice david un cántico nuevo un himno de alabanza a nuestro dios pero mire dice muchos verán lo que él hizo y quedarán asombrados y pondrán su confianza en el señor no dejes que las piedras canten por ti no dejes que otros ocupen el lugar de argentina ocupen el lugar de guatemala de méxico del salvador de esos adoradores que están en eeuu de esos adoradores que dios ha levantado no 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 permitas eso di aún en el momento más difícil aún en la prueba más difícil yo voy a seguir cantando qué fácil es cuando estábamos en uno en los estadios allá en el orfeo qué lindo yo extraño eso cuando estábamos ahí con todos ustedes allá en córdoba y ese orfeo lleno de adoradores y yo sé que lo vamos a experimentar más adelante sé que eso viene pero ahorita estamos en esta temporada así como david así como estaba david en esta temporada donde tal vez muchos están con miedo con pánico muchos están diciendo qué va a ser de mi vida será que sigo no sigo hoy ya no están los estadios no sé cuándo va a volver eso pero este es el tiempo donde en cualquier circunstancia vamos a decir bendeciré al señor en todo tiempo su alabanza estará siempre en mis labios su alabanza estará en mi boca y no voy a permitir que ninguna piedra tome mi lugar te están persiguiendo te quieren destruir sigue adelante agarra la guitarra ponte a adorar ponte a exaltar en nombre de cristo jesús aún con lágrimas aún con un corazón tal vez destruido así como estaba david pero levanta tu mejor canción levanta tu adoración y bendice al señor sabe por qué si eso david porque en la prueba muchos maldicen a dios muchos buenos músicos regresaron al mundo muchos buenos adoradores buenos músicos buenos cantantes le dieron la espalda a dios empezaron a hablar mal empezaron de sus labios a salir chisme murmuración tantas cosas y en vez de tener una alabanza al señor convirtieron esa canción en tanta amargura en tanto odio y dejaron su alabanza al señor yo vengo a decirte en el nombre de jesús antes de terminar no dejes que las piedras griten en tu lugar no dejes que las piedras griten en el lugar de argentina en el lugar de córdoba en el lugar de cita con la vida músicos levantémonos de nuevo adoradores levantémonos de nuevo salmistas levantémonos de nuevo sigamos en la brecha pongámonos de pie y digamos si sigo de pie sigue de pie en mi alabanza voy a seguir adorando el nombre de cristo jesús y nada me detendrá aunque me quiten el trabajo así como a david yo voy a bendecir el nombre del señor aunque me cierren esas puertas yo voy a bendecir el nombre del señor y su alabanza estará siempre en mis labios se recuerdan de pablo y silas ellos estaban predicando ellos estaban anunciando el evangelio estaban haciendo actos de bondad actos pero admirables hablando del evangelio hablando del evangelio pero que hicieron que hicieron los las personas en la ciudad las autoridades los vituperaron por andar predicando los encerraron en una cárcel por andar hablando las buenas noticias los patearon los ensangrentaron les pusieron cadenas y no solo eso los los escondieron en la cárcel en la prisión más oscura más terrible más tenebrosa pero que hicieron que fue lo que hacen esos dos adoradores no se callaron dice que a la medianoche tal vez esta es tu medianoche la medianoche habla de la prueba más difícil en el momento más oscuro en el momento donde no miras nada a la medianoche pablo y silas cantaban himnos a dios tenían una alabanza si eran músicos uy ahí se estaban imaginando agarrar ese piano esa guitarra esa arpa y estaban estaban adorando levantando la voz cantando dice que cantaban himnos cantaban salmos cantaban cánticos cantaban alabanzas no dejaron que las piedras cantaran en el lugar de pablo y silas y qué sucedió ustedes saben la historia dice que las cadenas de todos fueron rotas y hubo libertad y hubo un tiempo de rompimiento espiritual sabes por qué porque dios habita en medio de la alabanza de sus hijos dios habita en medio de la alabanza de su pueblo músicos adoradores vamos córdoba 2021 este es el tiempo de levantarte en el nombre de jesús este es el tiempo de tomar tu lugar ese lugar que dios te dio no dejes que las piedras griten en tu lugar no dejes que otros ocupen tu lugar levanta una canción levanta una adoración a dios vuelve dile a tu pastor aquí tienes otra vez a este músico pido perdón me alejé pero aquí vengo de nuevo me pongo de pie una vez más sigo de pie una vez más vamos tú que escribías canciones vuelve sacúdete el desánimo el desánimo sacúdete el miedo el rencor el rechazo la pereza espiritual y ponte de pie y sigue busca al señor adora sigue en el equipo de alabanza va ve y pide perdón acércate de nuevo estoy seguro que dios tiene algo poderoso para ti david luego de ser perseguido david luego de ser el odiado el más buscado él se refugió en el señor dios fue su escudo dios fue su escondite dios lo levantó y lo puso en el lugar de donde lo corrieron sólo que ahora lo puso como jefe lo puso a reinar lo sacaron del palacio con vergüenza pero después el señor lo trajo a reinar en ese mismo lugar dios te va a premiar hay algo poderoso para ti músico sigue adelante aunque sea difícil aunque estés con tantas lágrimas y sufrimiento sigue adelante levanta tus manos ahí donde estás quiero hacer una oración por ti ahí levanta tus manitas y dile señor gracias por el talento que tú me has dado vamos músicos vamos adoradores líderes pastores gracias señor por todo lo que tú me has dado pero yo no voy a dejar que las piedras griten por mí adoren por mí yo voy a servirte con más fuerza señor bendecimos a todos los jóvenes a todos los adoradores músicos que están en esta oportunidad escuchando esta plenaria señor aquí estamos los que queremos servirte este 2021 y el resto de nuestros días en esta tierra danos la fuerza señor y con más ánimo vamos a adorarte con más ánimo vamos a exaltar y a gritar tu nombre vamos a agarrar señor ese instrumento que tú nos diste y vamos a seguir proclamando tus grandezas gracias espíritu santo por lo que seguirás haciendo aquí en córdoba 2021 en el nombre de jesús amén y amén no dejes que nadie quite tu lugar no permitas que otros tomen tu lugar ánimo seguimos de pie dios los bendiga